Este siglo XXI, en el día número 522 del aislamiento selectivo en Colombia, en el calle del Cauca, en Cali, en la comuna 20 de Siloé, en el día número 522 del aislamiento selectivo en Colombia, con 1981 contagios por la pandemia, en este atardecer acá, en la zona de Cali. Bueno, seguimos con el día número 522 del aislamiento selectivo y este atardecer. Si lo vete bien tú, si lo vete bien tú, estamos extasiados con este sol que no se va a estas horas de la tarde. A ver. 522 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el calle del Cauca, en Cali, en la comuna 20, allá en Siloé, con 2.182 contagios entre 39 y 10 y 10. ¡No, pues con el cable mío! Sí, lo vete bien tú, si lo vete bien tú, si lo vete bien tú, si lo vete bien tú. Hola. El cable aéreo de Siloé. Hoy, miércoles 23 de febrero de 22. Repetimos 79 fallecimientos por la pandemia el día de hoy, miércoles 23 de febrero de 22. Pusemos tapabocas para disminuir la velocidad de la pandemia. El Siloé de TVNU2, Siloé de YouTube. Hoy, miércoles 23 de febrero de 22. El hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali, en la comuna 20, Siloé. Hoy, miércoles 23 de febrero de 22. Este atardecer y el día 522 del aislamiento selectivo en Colombia, en el calle del Cauca, en Cali, en la comuna 20, Siloé. Comienzan a encenderse las luces de los carros, de las motos. Y con este hermoso sol que no se quiere ir, seguimos extasiados acá en este día 522 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la comuna 20, en Siloé. Siloé de TVNU2, Siloé de YouTube, 522 días selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la comuna 20, en Siloé. Hoy, miércoles 23 de febrero de 22. Repetimos, 2.181 nuevos contagios, 79 fallecimientos, 2.899 recuperados, 34.171 pruebas o muestras. Desde que arrancó la pandemia, el 6 de marzo de 2020, se han contagiado 6.054.307 colombianos. De estos han fallecido 138.364 colombianos. Se han recuperado 5.877.343. Se han hecho 33.060.450 pruebas o muestras. Y hoy, enfermos por la pandemia, en hospitales, en puestos de salud, en clínicas, en condominios, en apartamentos, en viviendas de todo el país, hay 17.173 colombianos contagiados por la pandemia. Por eso es de vital importancia que usemos el tapaboca para disminuir la velocidad de este mostrador. Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube, Siloé TV en Facebook, 2.182 nuevos contagios, 79 fallecimientos. Con este viento, a lo mejor uno no se escucha muy bien. Estamos en el día número 522 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Repetimos, con 79 fallecimientos por la pandemia y 17.173 nuevos contagios. En este día número 522 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Con 2.181 nuevos contagios y 79 fallecimientos. Para un total de enfermos todavía por la pandemia en todo el país, cuando ya se está acabando, pues, el cuarto pico de la pandemia, son 17.183 colombianos que están todavía enfermos. Ya para la próxima semana no va a ser obligatorio en lugares públicos, en espacios abiertos, en Tapa Boca. Este es el día número 522 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Repetimos, con 2.181 nuevos contagios y 79 fallecimientos. Por eso es de vital importancia que usamos en Tapa Boca. Chao, chao, y seguiremos en el próximo video para ustedes, para el resto de la tarde y la noche de hoy.